Vamos a aclarar este comentario donde un amigo de nosotros nos dice que de todos modos vas a pagar los impuestos y el 50% de tu respuesta está correcta. Las personas, aunque saquen su foro 1K, de alguna manera o de otra van a pagar sus impuestos. Pero no es lo mismo tomar distribuciones prematuras, que es lo que yo hablo en el video, en donde la persona paga 30% de impuestos más 10% de penalidad y esto es por ley. A menos que tengas una de las excepciones que puedes encontrar dentro de la página de la IRS. Pero si tú esperas hasta que tengas la edad de los 62 o 65 o después de los 59 años y medio, te vas a evitar la penalidad del 10%. Y recuerda que cuando tú ya eres mayor, usualmente tenemos menos ingreso. Por lo tanto, tu income tax se reduce y no pagas tantos impuestos, aunque saques dinero de tu foro 1K.